Star Wars, los últimos Jedi, la película más esperada del año por muchos, al fin está aquí, y con ella llega la discusión entre si esta es una de las mejores o de las peores de la saga. Yo no soy ningún experto, pero el día de hoy les daré mi opinión sobre la película, entre lo que yo creo que funciona y lo que no funciona. Así que si están listos para la arena, acompáñenme en mi reseña de Star Wars The Last Jedi. Visualmente, la película es espectacular, con escenas que usan tonalidades de colores muy ad hoc con las situaciones y por supuesto una buena mezcla entre efectos CGI y prácticos. En cuanto a la historia, no voy a mentir, esta no me atrapó desde el inicio. Toda la parte de la trama con Finny Robes viajando al casino no me gustó y el personaje de Benicio del Toro estuvo demasiado equis para un actor de su talla. La parte de la trama que sigue a Rey y Luke por el otro lado podrá parecer la más lenta en la superficie, pero la disfruté más. Siento que el conflicto de Kylo Ren y sus pláticas con Rey fueron muy bien manejadas. Me gustó que el personaje se sintiera perdido, confundido, entre el lado de la luz y el lado oscuro y estaba muy inclinado a que Kylo se volviera bueno y Rey mala, o los dos malos. Por desgracia, para el final de la película los dos siguen en el mismo bando donde empezaron y todo el foreshadowing de Rey yendo al lado oscuro y el arrepentimiento de Kylo, que sentí fueron muy bien hechos, terminan sintiéndose desperdiciados. Por el lado positivo, esta película no es una rehechura del episodio 5 como muchos temían, sino que es una historia original, que lleva a la trama y a los personajes a lugares inesperados con cosas que honestamente no me esperaba. Por el lado negativo, no todos los rumbos que la historia toma son acertados, y en algunos casos las decisiones tomadas resultan en cosas decepcionantes. Las más grandes preguntas que surgieron en el episodio 7 eran ¿Quiénes son los padres de Rey? ¿Y quién demonios es Snoke? El internet hizo miles de teorías. Rey podría ser hija de Luke, Leia o incluso pariente de Obi-Wan Kenobi. Y Snoke, la idea de que se tratara de Darth Plegius me parecía genial, y creo que hubiera sido una muy buena manera de unir esta nueva trilogía con las precuelas de una forma orgánica. Ambas preguntas son respondidas en esta película con la misma respuesta. Nadie. Así es, adiós a todas las teorías de los fans. Los padres de Rey no era nadie importante. Y tampoco Snoke, quien además de verse ridículo en su bata de baño dorada, muere. El personaje que tanto habían estado hypeando, muere. Apenas lo estábamos conociendo, pudimos ver un poco de lo que sus poderes podían hacer, muy cool por cierto, y no solo no resulta ser algún personaje de importancia, pero lo matan. ¿Qué digo? Tampoco tenía que ser Jar Jar Binks o una jalada así, pero resolver estas dos preguntas de esta forma me pareció anticlimático. Y si de personajes con potencial siendo matado se trata, Captain Phasma está de vuelta. Y no sé si ya lo había mencionado en algún video anterior, pero el personaje de Phasma fue de las pocas cosas que no me gustaron de Force Awakens. Y estaba esperando ansiosamente que fuera redimida en esta cinta. E igual que Snoke, tenemos un pequeño vistazo a lo que el personaje puede hacer, y también lo matan. En cuanto a la muerte de Luke, realmente no quería verlo morir, pero a pesar de que mucha gente se está quejando de esto como su más grande problema con la cinta, yo creo que fue necesario para la trama. Y Mark Hamill hizo un gran trabajo interpretando al personaje en esta faceta, siendo su confrontamiento con Kylo Ren uno de mis momentos favoritos de la cinta. Tengo los dedos cruzados porque lo veamos volver en el episodio 9 como un fantasma. Y hablando de fantasmas, ese cameo de Yoda. Verlo volver era algo que quería ver en esta trilogía, pero honestamente no sabía si Disney se atrevería. Así que cuando esta escena pasó, fui la persona más feliz. Y ni se diga de Carrie Fisher, quien estuvo espectacular en la película. En conclusión, Star Wars The Last Jedi definitivamente va a ser un tema de discusión por un buen rato. Yo mismo aún estoy muy indeciso sobre mi opinión, y creo que tengo que verla otra vez para decidirme bien sobre qué es lo que pienso. Lo que es muy cierto es que Rian Johnson, pudiéndose haber quedado en su zona de confort, nos entregó una historia nueva, impredecible y que se toma muchos riesgos. Si estas decisiones valieron la pena, depende de la opinión de cada uno de nosotros. Así que no olvides ponerme en los comentarios, ¿tú qué opinaste sobre esta película? Hasta entonces, nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal!